hola hola cómo están gracias por estar conmigo una vez más hoy les comparto un día conmigo limpiando casas espero que se quede hasta el final entonces empezamos nuestro día empezó a las 8 y 10 llegamos a un apartamento que tiene dos baños y dos dormitorios pero eso no les grabé ya hasta que después que salimos entonces salimos a las 10 y 6 minutos de el primer apartamento porque el señor estaba algo ocupado no quería que hagamos bulla normalmente ese departamento se hace en una hora y 45 minutos nos vamos para el segundo aquí sí les enseño qué es lo que necesito llevo una esponja nueva también se me está terminando esta crema que me encanta mucho eso es de la tienda del dólar todas las cosas que le enseño aquí en esta bolsa son de la tienda del dólar este limpiador multiusos que también es uno de mis favoritos más crema limpiadora si usted encuentra de esas cremas comprelas mucho igualito si encuentra de estas esponjas que son de mis favoritas comprelas porque son buenísimas yo compro bastante porque ya saben limpio casas y dejo en cada lugar vamos entonces a empezar a limpiar este otro apartamento este es de un baño una cocina un dormitorio bastante fácil y bastante rápido vamos a empezar limpiando este baño llegamos allá al apartamento como a las 10 y 17 minutos así es que vamos a ver a qué hora salimos porque siempre ustedes me preguntan qué tanto de tiempo nos tomamos a limpiar cada casa por ejemplo cuando son departamentos a nosotras trabajamos entre dos a veces entre tres no nos toma mucho tiempo una hora 40 minutos una hora 45 minutos tomar en cuenta que nosotras estamos grabando por eso es que nos toma a veces un poquito más de tiempo pero cuando no grabamos esto es rápido también siempre yo recomiendo es hacer las buenas limpiezas porque así no se acumula la suciedad aquí por ejemplo estamos haciendo una limpieza de cada 15 días la casa no es tan sucia no tiene mucho reguero tiene si sus cositas de limpiar como toda casa pero no tiene su reguero el señor ya deja alzando las cosas que él debe organizar ordenar también lo que yo hago para no perder mucho tiempo es poner rutas cercanas por ejemplo este departamento con el otro no estaban tan lejos estaban bastante cerca entonces eso también yo hago para no perder tiempo y también pues depende la ayudante que tan rápida sea que como trabaje porque me han tocado bastantes personas muchachas a jóvenes que vienen queriendo aprender y si yo tengo paciencia para enseñarles pero también me gusta que aprendan muchas veces no 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 le hacen como que tienen pereza caminar no sé no no aprenden entonces uno se pasa más tiempo enseñándoles y nunca aprendieron a mí me ha pasado yo les enseño como les digo con gusto les enseño pero a mí me gusta también que que si o sea demuestren que quieren aprender que quieren hacer su trabajo ahora nos vamos para la cocina mira esta cocina también es bastante pequeña la limpieza de esta yo ya la tengo aquí en el canal el paso paso la limpieza de los gabinetes también aquí lo que es alzamos los platos limpios y ponemos los platos sucios ese es el contrato que yo hice con el señor los precios de cada apartamento recuerde que varía casi yo en eso no nunca digo en mis vídeos por dos razones uno porque a lo mejor usted ya está de acuerdo conmigo el precio de cada departamento de cada limpieza a lo mejor no y no quiero estar me metiendo en problemas así es que eso sé que hay muchas personas que le pueden pueden ayudar en eso de los precios además depende de cada estado en el que estemos como esté la casa qué es lo que usted brinda en sus servicios yo pienso que depende mucho de varias cosas también si es que usted pone los líquidos no pone los líquidos también depende de eso yo siempre siempre este pido que me den líquidos incluso hasta trapos de microfibra y cuando no me dan pues yo si llevo mis cositas y listo mire limpiecita y rápido aquí la cocina también limpiamos entre dos personas siento que entre dos personas hacemos rapidísimo volando aquí estoy utilizando este dóster para sacudir mejor dicho en todas las casas utilizo esto para sacudir el polvo los altos para los vidrios mitad agua y mitad alcohol y entonces así es como me quedó este baño bastante limpio brillante y blanquito mire como nos queda es una limpieza quincenal también los precios de los de los de las limpiezas depende cuántas personas vivan en los departamentos listo nos vamos vamos a ver a qué hora llegamos al carro recuerden que llegamos a las 10 y 17 también quiero ya cambiar la bolsa de mi aspiradora ya está llena entonces vamos a poner una bolsa nueva fresca para irnos a otra casita este filtro lo lavo cada semana cada viernes ya está viejito ya pedí un nuevo reemplazo para que no se dañe también las aspiradoras eso también siempre debemos cuidar cuidado con pasar la aspiradora sobre lo mojado hacer cosas grandes hay que tener mucho cuidado con las cosas también entonces vamos a ver a qué hora llegamos dijimos que nos fuimos a las 10 y 17 11 y 42 pero ya arreglando las cosas para irnos al otro lugar en estos días está bastante caliente llegamos a las 11 y 59 aquí son condominios sabemos que los condominios son de tres pisos bastante largos pero aquí limpiamos solamente los dos pisos dos tiene acá en el segundo piso dos baños dos dormitorios aquí haciéndole un pequeño detalle para dejar puesto bonito en el baño este es el papel higiénico donde hacemos un moñito son detallitos que a mí me gusta trabajar dejar claro que yo ya conozco a las personas por ejemplo aquí estos señores ya son clientes míos de mucho mío de muchos años entonces a ellos les gusta yo sé que les gusta los pequeños detalles como yo les dejo las cositas organizadas todo alzado entonces por eso es que yo les hago estos pequeños detalles que para muchos es pasar tiempo para algunos es desperdicio de papel pero para ellos no a ellos les encanta las pequeñas cositas que yo les dejo haciendo y aquí perdón por esta toma pensé que estaba grabando para facebook y saqué así el vídeo pero no quise dejarles de enseñar cómo me quedó este baño la limpieza completa del baño también recuerde que apenas acabé de subir aquí en el canal ahora nos vamos a la cocina y esta cocina la estufa si tiene grasita utilizamos una bomba de jabón de lavar platos un poquito más de jabón simplemente y listo esta estufa mire como siempre se hacen las tapitas de los quemadores y esta parte también tiene grasa está amarillo todo por acá lado normalmente son los dos quemadores de la parte frontal que siempre se ensucian se hacen las tapitas se manchan y también los quemadores entonces les puse en remojo en el jabón que preparamos y con esta esponja s o s que tiene ya jabón voy a utilizar bar keepers amo este polvito porque limpia muy muy bien incluso limpia el acero inoxidable cuando hay algo oxidado también quita el óxido y voy fregando con poquito de fuerza y esto saca fácil y todo lo que es esos puntos negros que a veces se nos hace difícil sacar de las tapas de los quemadores y listo mire cómo nos quedó bien limpio acá tengo otro quemador la tapa de otro quemador mire cómo está esto a veces estas pequeñas cosas se nos hace difícil y estar fregando y fregando nos toma tiempo y con esto facilito va saliendo todo por eso siempre le digo trate de utilizar no tanto los líquidos fuertes mire cómo salió todo limpiecito y ahora vamos por los quemadores aquí esta parte se está haciendo amarillo entonces otra vez en la esponja pongo un poquito de bar keepers y solamente a fregar aquí si necesito hacer un poco más de fuerza porque aquí ya tiene un poco más duro y no puse a remojar esto en el jabón que preparé porque yo me he dado cuenta que les vuelve como que un color cenizo a los quemadores entonces no les pongo en ese jabón simplemente voy fregando y lavamos bien y entonces así nos queda de limpiecitos mire cómo quedaron la parte parte de adentro está negra la señora le puso mucho líquido de y se manchó feo esos quemadores estaban bastante bastante feos la estufa es nueva pero no sé por qué en la señora fue le puso y le manchó bastante de hecho yo ya les tengo otra vez regresando a su color por eso cuidado con los líquidos que vaya a utilizar y mire aquí también con un poquito más de fuerza voy tallando y va saliendo todo queda bastante brillante me encanta cómo trabaja el bar keepers este es un limpiador multi usos sirve para casi todo y listo esta casita también casa número 3 lista hoy estamos trabajando solamente dos personas y aquí le quise enseñar un pequeño detalle que hicimos en el baño de abajo mire un detallito pequeño entonces salimos a la 1 y 46 no nos tomó mucho tiempo nos vamos a la siguiente casa en esta casa si nos pasó algo que no nos esperábamos pues nos fuimos teníamos que llegar a las dos de la tarde y entonces si llegamos antes llegamos como a las a la 1 y 55 algo así pero cuando yo vi prendida la luz de afuera dije o como que la señora se me hace que aquí no está fui a chequear y ella siempre deja las puertas abiertas y no estaban las puertas abiertas es la segunda vez que nos hace lo mismo la semana pasada igual se olvidó le dije que por favor dejar abierto pero no lo hizo esta vez también se le olvidó pero bueno ya le mandé un mensajito diciéndole que para la siguiente vez por favor si es que no necesita mi servicio me deje saber con tiempo yo ya limpio la casa de ella por muchos años así es que estas veces no sé qué es lo que le está pasando si este vídeo le gustó le invito a que nos regale su dedito arriba también le invito a seguirme por mis redes sociales instagram facebook tick tock me encuentra como sandy elizabeth si llegó hasta este hasta el final déjenos un corazoncito allí en los comentarios muchísimas gracias por acompañarme hasta el final bye bye